Ay, vengo a enseñar lo que vende y lo quieres comprar Ustedes lo pueden observar aquí, lo estamos aplicando de área de cutícula hacia área de punta Aquí solamente voy quitando o voy retirando el exceso que me pude pasar a piel Para evitar el levantamiento como les digo en cada uno de mis videos Y bueno, aquí tenemos el fondo, como ustedes lo pueden apreciar el fondo rosa Pero lo voy a cambiar al blanco porque se me hizo que contrastaba mejor el blanco Ustedes están observando aquí en el video que yo estoy aplicando unas perlas demasiado grandes Eso es porque no vamos a encapsular estas uñas Puesto que el cover no se encapsula a menos de que tú lo quieras encapsular Y en esta ocasión pues yo no lo quise encapsular este color capuchino Ya que no tiene tanta decoración, solamente algunos crispies o algunos brillitos en tonalidad Ahí brillosita, pero pues eso no se daña con lo que es la limada y todo eso Aquí ya estamos aplicando en la segunda uña que es la del dedo anular Estamos aplicando la perla en el área de cutícula Y de igual manera voy a retirar lo que es el exceso de los laterales Para evitar el levantamiento y así que mis uñas me duren pues mucho más Vamos a estar aplicando la segunda, la tercera uña Perdón, como les dije todas las uñas van a ir con la base pues en tono capuchino Recuerden chicas, antes de hacer la aplicación de cualquier tipo de acrílico Yo te aconsejo que aunque sea un color que no pigmente Apliques tu capita de acrílico cristalino antes de hacer la aplicación de cualquier tono Eso es para que el acrílico tenga más adherencia ya que el acrílico cristalino es virgen totalmente Y pues como no tiene ningún tipo de pigmentación es mucho mejor que se agarre la uña natural Así que yo te aconsejo que siempre apliques una capita delgada en tu uña natural antes de hacer la aplicación Y bueno ustedes pueden observar aquí como yo voy haciendo la aplicación Estoy aplicando perlas grandes como les dije La primera en el área de peralte la llevo de un lado Después la muevo o la voy moldeando al siguiente lateral Y voy pincelando muy bien los laterales para evitar perder la punta En esta ocasión es una punta semi coffin, no es una punta coffin completamente Pero la verdad me gustó bastante como quedó el resultado Espero que también a ustedes Este diseño es elegante chicas, también lo pueden utilizar para este 14 de febrero Recuerden que estos videos que yo les traigo aquí compartir Estos diseños que les estoy compartiendo últimamente Es relacionado con el tema del 14 de febrero Y bueno aquí ya limamos y pulimos Y ya después de eso vamos a empezar a hacer la decoración Vamos a trazar dos líneas como si fuera una X Para formar nuestra almendra Por eso es que hicimos lo que es la base en tono capuchino Para ya no estar batallando con las almendras O no estarme complicando la vida haciendo la técnica de navaja Entonces aquí como pueden observar ustedes Estoy aplicando como si fuera una X Dos líneas y cruzándolas como si fuera una X Y después de esto con un pincel un poquito más grueso Para gel que es especialmente para gel Vamos a estar haciendo la coloración O pintando todos los lados Que no pintamos con el liner O sea vamos a pintar todo lo que es Las orillas de la uña Para formar ese French O ese tipo pues si como Un tipo de reversa No se como explicarles chicas Pero ustedes pues aquí Más bien el video se explica solo Más que mi lenguaje verdad Entonces aquí vamos a estar haciendo la aplicación de esto No se preocupen si ustedes se llegan a pasar O no les queda muy derechito Ustedes pueden utilizar lo que es Su mismo pincel con el que están haciendo la aplicación Y con un limpiador para brochas Pueden ir quitando los excesos Que ustedes no quieren que se vean en sus diseños Aquí de igual manera en el dedo anular Vamos a estar haciendo la misma aplicación Vamos a estar formando la X Como pueden observar esto se los digo Porque es una manera muy sencilla De como hacer este tipo de diseños Ya que muchas y muchos o igual yo Me incluyo en ellos No tenemos mucho Como para estar haciendo el corte de navaja Se me hace más tedioso y todo Entonces aquí es una manera muy 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 fácil De ustedes hacer un diseño Que pues que ustedes vean Y que les guste Y que se ve como tipo relacionado Con este tipo de punta O este tipo de almendra Aquí solamente vamos a colorear los laterales Como les dije anteriormente También recuerden sellar muy bien la punta Porque después pueden tener problema Al momento de que se les pueda levantar Lo que es el gel Estamos trabajando con un gel pine De milk cherry Que es el tonalidad pues negra Verdad es una colección De 8 de 8 geles pine Que sirven para esto Para el one stroke O para la mano alzada Como ustedes lo conozcan Y bueno y aquí solamente Vamos a empezar a delinear Las orillitas Que donde no te llegue a caber Lo que es tu brochita más gruesa Puedes delinearlo con el mismo liner Aquí en la uña del dedo medio Vamos a cambiar un poquito el diseño Y vamos a trazar una línea Solamente de este lateral Hacia la punta de la uña De hexagonal se le puede decir O diagonal perdón Diagonal más bien me equivoqué Vamos a trazarla muy bien La vamos a estar llevando hasta la puntita Y después con el liner más grueso O con el pincel para gel más grueso Vamos a estar coloreando Solamente la parte más pequeña De lo que es la uña Aquí lo vamos a estar haciendo Lo vamos a empezar a colorear Estas uñas chicas la verdad Ustedes aquí las ven medias raritas Pero quédense hasta el final Porque la verdad quedaron bonitas Espero que lo lleguen a recrear Y si así es Me puedan compartir Por mi página de Facebook O por el grupo de Whatsapp Las que se encuentren en el Whatsapp Y pues bueno También por Facebook Por Instagram Me lo pueden compartir Sus trabajos Gracias a toda la gente Por la gente que me comparte Sus hermosos trabajos Creaciones Y por la gente Que recrea mis videos Mis diseños Y me los muestra por Instagram Muy agradecido Estoy con ustedes Y bueno La uña del dedo índice No se los mostré Porque hicimos la misma técnica Que en el dedo anular Y en el dedo meñique Aquí solamente vamos a empezar A hacer una aplicación De unos cristales El número 4 Vamos a estar haciéndolo Solamente a un lateral Solamente la uña del dedo meñique Que estuvimos aplicando En la curva En toda la curva de la sonrisa Porque pues ahí se ve Como un defectito Que me pasé Y para taparlo Quise hacerlo de esa manera Aquí en esta uña Vamos a estar haciendo La aplicación De una De los mismos cristales El número 4 Pero haciendo una línea En diagonal Siguiendo la circunferencia Como se dice Siguiendo la línea diagonal Del mismo esmaltado Que estuvimos haciendo En esta uña Aquí ustedes pueden observar Que vamos a estar haciendo Pues la línea Y ustedes mientras ven Este procedimiento O estos pasos Que yo les estoy pasando Aquí a mostrar De aplicar los cristales Les paso a decir Que el color capuchino Que estuve utilizando Es de Neo Factory Que es el número 6 Ese es un cover Pero es el capuchino Es un cover Que viene dentro De una colección De 8 acrílicos Creo que eran 8 acrílicos Que me estuvo haciendo Un regalo Mi amiga Rose Neos Hace mucho tiempo Ya que ella me lo regaló Entonces todas las tengo Y yo los cuido bastante Porque pues está muy bonito El color Pero si ustedes Quieren hacer El acrílico capuchino No se preocupen Que ustedes pueden utilizar Un color café Obscuro Lo pueden Combinar Con poquito blanco Y después Con un acrílico cristal Para que a ustedes Les salga un tono capuchino Igual a que ustedes Están viendo Aquí en pantalla Después de hacer La aplicación De esto Chicas Vamos a estar Aplicando algunos cristales En la uña del dedo Índice Pero antes de esto Antes de irme Antes de que yo me pase A retirar Y que yo les diga Que ya está el resultado final Pues también te invito A que te suscribas Si andas por aquí De casualidad Que viste este video Y ya te topaste este canal Pues te invito A que te suscribas Y le des un clip A la campanita de notificaciones Así estarás viendo Todos los videos Que yo estoy subiendo Para ustedes Para enseñarles A la gente Que está iniciando En este mundo De las uñas O para la gente Que ya tiene experiencia Pero quiere agarrar Algún tipo de ideas Lo que sea Si no te gusta Completamente el diseño Puedes agarrar Solamente lo que te guste Lo que te sirva Lo que no Puedes dejarlo de largo También te invito A seguirme por Instagram Por Facebook Y por mi segundo canal Que está en la descripción Del video Y recuerden que Lunes, miércoles y viernes Estaremos haciendo Los en vivos Aquí en el canal De Diboneos Como A partir de las 8 de la noche Que de hecho Hoy en las 8 Va a haber en vivo Así que Muy al pendiente Para hacer la aplicación Chicas Antes de que se me olvide Para hacer la aplicación De este diseño Estuvimos utilizando El mismo pincel De la marca Believe El número 12 La verdad parece Un número 8 Trabajo muy a gusto Eso se lo repito En cada video Chicas Y en cada video En los comentarios Me preguntan lo mismo Quiere decir Que no están viendo El video Completamente Entonces Yo no sé Yo en los comentarios La verdad No es por payaso Ni por sangrón Pero yo les comento De que Yo lo estuve Diciendo en el video Por si no ves El video completo Pues te vas a estar Perdiendo de algunas Cosas interesantes O que te pueden interesar Como que pincel uso O que resina utilizo O hasta que gel Puedo utilizar En cada video Verdad La resina que utilizo Pues es la de Acrylove El gel que utilizo Es el de Elegance Y que más Los gels son de Mitcher Que como les dije Es una colección de 12 Y pues bueno Si te gustó este video Si te gustó este diseño Tuviste algo Que agarrar De este diseñito Aquí en este Videito Que les saque de subir Pues déjamelo En los comentarios Comenta Comparte Y da super like Para que estos videos Se posicionen mejor Ese es el resultado final Les dije que iban a quedar Super bonitas Al principio se veían Medias feonas Pero vean que bonitas Quedaron elegantes Para este 14 de febrero O para cualquier ocasión Son unas uñas muy sencillas Pero a la vez elegantes Chicas recuerden Compartir estos videos Con esto me estarían Ayudando bastante Y también darle su super like Al video Para que lo posicionen mejor En YouTube Y bueno yo soy su amigo Diboneos Nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez